¿Qué tal, Sarraza? ¿Cómo están? Yo soy Manuel Silva, el Manu, y bienvenidos nuevamente a The Walking Dead, la temporada final. Hola chicos, perdón, pequeño anuncio. Lo que están viendo aquí, sí soy yo reaccionando al videojuego, pero lo que están viendo, o sea, la pantalla, el videojuego en sí, hubo un pequeño error al momento de grabarlo. En este y en el próximo video de The Walking Dead, no se grabó nada en absoluto. Y en vez de grabarlo de nuevo y fingir que no lo había jugado, decidí mantener el video que... de mis reacciones, porque los capítulos están muy buenos, y volver a jugar estas partes. Entonces, si notan que en algunas partes no coincide lo que estoy diciendo con lo que está pasando, es por eso. Mantuve mis decisiones exactamente igual, solo hay dos cosas que cambian. Una es un pescado, se lo voy a decir eso, y otra es un cráneo. Cuando lo vean, pues, eso es lo que va a pasar. Esas son las únicas dos cosas que cambian. Disfruten el video. Así es. Hemos vuelto, hemos vuelto de matar zombies. Sí, AJ, tranquilo, estamos bien. ¡Uts! Ah, ellos. Yo creí que nosotros... AJ, AJ no piensa, AJ solo reacciona. Si sobrevivió el apocalipsis zombie, sobrevive un codazo en la entrepierna. No puede ir alrededor de atacar a la gente. No me esperaba que me iba a ir a la misma mesa. AJ solo pide perdón con este problema. Es un carroñero. Es un carroñero. Es un carroñero. No puede ser carroñero sin un hierro. pues pidele perdón y a quien si le querías pegar pues no si les pega yo creo que el carro no esta destruido si, si justo ahora ayuda a ella y a conseguir amigos no, porque mira, el suficiente trabajo me cuesta conseguir amigos a mi solo así es que, que el consiga sus propios amigos así es que vamos a hablar con estos vatos primero ese vato, como que me cae mal ese que esta ahi, ese tal Willy creo, supongo si bien por ti con trucos de dedos ¿puedes creerlo? ok, Mitch y Willy creen que AJ es gracioso bueno, por lo menos a este vato cuyo nombre yo olvide a Luis ya lo conoce, ¿no? habla con Luis y amigo bueno, sabemos quien se va a morir el amigo se va a morir porque ni siquiera se molestaron en darle un nombre oh, Omar 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 ok, pero ¿quieren ser amigos de AJ? no ok ah, pues creo que ya no quedan mas chicos ah, esperen queda ese chico vamos a ver quien es ¡hey, tú! ah, no este es el que me cae mal este fue el que dijo tenemos que hablar de las raciones ahora ok, ese libro es importante si, eso no es bueno si, no es tuyo aunque siento que estaba escribiendo sobre mi ok bueno, digo o sea, respetable, ¿no? no fue grosero pero nos dijo que quería espacio y hay que respetar cuando la gente quiere espacio bueno, ahora si es hora de disculparnos con esta morra y ven para acá más vale que estés detrás de mi espero que me estés siguiendo un poco, tal vez decirle la verdad ¡tan fácil como eso! y solucionas todos tus problemas en la vida ven, tan fácil que es todos aprendan de AJ claro que lo hiciste AJ estoy orgulloso ese es mi muchacho tampoco significa que te tengas que quedar ahí todo cómodo, AJ dale su espacio, por favor ok, ahorita vamos con ellos primero vamos a hablar con estos vatos que están muy escondiditos por acá esas son tumbas tal vez no quería ser carmesato eso no se pregunta Clemente ¿cuál es tu problema? oh, solo enterraron las cosas y ese fue el álbum que vimos cuando despertamos no sé si, pero no sé qué hacer realmente porque no quiero ofenderlos pero tampoco quiero ser grosero pero AJ funcionó centro de atención logro desbloqueado supongo que es porque hablamos con todos ok, que bueno caminale, caminale caminale ¿por qué solo tienes una colita? ¿por qué no tienes las dos? ¿por qué no tienes una mini trenza en lugar de la otra? ¡una amiga! ¿quién es esa amiga? la madre la madre Rose Rose, ¿no? hola, Brody obvio vamos, AJ ese mmm pueden dejar de gritar hay zombies allá afuera o sea que tal vez ni siquiera le teníamos que pedir perdón porque de todos modos Luis nos iba a decir ¿cuándo vas a comer? ¿con quién nos vamos a sentar? ladies and gentlemen dinner is served thanks wow can't remember the last time we had a hot meal mmm this is really good AJ alguien le gustó demasiado come on modales, AJ bueno, al menos dijo buenas noches Clem Clem I'm sorry, buddy I'm sure they shared as much as they could AJ heads up I'm full, kiddo you can have the rest you sure ¿en serio, AJ? es en serio me too me too now what I'll tell you what time for something very important oh god good night Violet it's time ¿es hora de qué? es la hora, es la hora es la hora de jugar nunca jugué nunca jugué it's only fair wait, what about AJ? AJ ya no está pero sí ah no, el otro chavo el que nunca habla el mudo ventajas y desventajas de haber nacido en un apocalipsis zombie 5 empate hay empate ah no esperen la J vale más o menos no sobrevivieron no necesitan saber más ¿o sí? ah tranquilo no fue nada malo supongo eh 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 lo más asquerido que has querido asqueroso que han comido ¿en serio? ¿melón? no recuerdo ¿sí me la comí? ¿no me la comí? no recuerdo ok Luis pregunta pregúntame no quiero ser tu novia jajaja ¿es en serio? yo la decía de broma no creí que fuera preguntar oso dame la de Violet una vez conoció a un chico ¿una vez conoció a un chico? ¿estamos hablando de pato? esperen estamos hablando del suite de la tercera temporada ¿no? el que se murió jejeje ok Marlon Marlon ¿tienes que cuidarte de ti? ¿la familia? ¿tienes? tres grupos diferentes mi amigo Lee pero no quiero esconderme sentimental uy no quiere contestar tan grosera ¿qué grosera eres Clementine? el corte de pelo de Marlon ¿qué pasa con tu corte de pelo Marlon? oh chico ¿qué significa? sí se ve Kohl's la neta esa carta no va a ganar ¿por qué preguntarías eso? cualquiera menos yo pero ustedes están juntos esto se está poniendo muy incómodo muchachos yo no quiero jugar no quiero jugar si dije lo de Kenny porque ahora que recuerdo no maté a Lee porque como Lee le dije a Clint que guardara la bala porque tal vez la iba a necesitar esperen ¿qué dijo? no puse atención ¡rayos! sí se puso muy incómodo esperen ¿qué no? ¿nunca hablaba? ah no dijeron que hablaba poco no que nunca hablaba justo sí sí Clem ya va muy segura de todo y ni siquiera sabe dónde va a dormir si la van a dejar dormir ahí ¿quick? ¿quick? tienes cuatro camas de dónde elegir ¿aplausos de dónde elegir? sí bien aprende bien el muchacho que por cierto aparentemente no importa la opción que elijas es lo que va a decir AJ ¿qué es un artista? es como una persona que colora mucho trae hace fotos ¿me dices como 10? sí como 10 oh me gusta hacer fotos también pues dibujo muchacho su caja de colores oops lo que heYes Debería devolverlo Y luego preguntarle A Ten si puede usarla Creo que es lo justo Devolvérsela y luego decirle Oye, brájame tus colores Ya tenemos todas nuestras cosas Bueno, entonces Era el cuarto de las hermanas Sofía y Minerva No como Luis, pero ella tenía un talento real Ha, ha, ha 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 Ha, ha Ha, ha Parece que se llamó muy bien Minerva era una maldita O sea, ¿me siguen vivas? Te entiendo Y se ve Asesinar zombies Crear lazos de amistad Increbland Increbland Que no se rompe Ok Le faltó un color ¿Por qué no se lleva el verde? Y ese que tiene AJ En la mano No entendí Alvin Conseguiste dibujo de AJ Se esforzó mucho Simón Para personar la habitación ¿Puedo colgar mi cráneo de cerro? AJ, ¿estás bien? El colchón Se supone que tienes que dormir En el colchón Miren estos dos De loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I'll keep watch I'll sleep with one eye open If I have to You can't sleep like that I tried If I stay here No one can find me And I can keep guard And watch over you I can protect us Hey What's gotten into you? ¿Qué pasa? Si él quiere quedarse ahí, no puedo obligarlo a subir. Sí, tan fácil como eso. O sea, si le da frío, que se pare y se pasa a la cama. Aunque me dan un poco de miedo que haya insectos y lo piquen. Ah, sí, yo les decía, no creo que el auto esté destruido. Yo creo que eso nos lo dijo el vato porque quieren quedarse con el carro. ¡Uy, capítulo uno terminado! Esperen, ¿capítulo uno? O sea, son cuatro capítulos, pero esta es la parte uno de seis que usualmente son. ¡Oh, por Dios, son larguísimos! Aún no lo sabemos. Ok, parece que conociste muy bien el lugar mientras yo dormía. ¡Squeak! ¡Hola, Ten! ¿Te prestas tus colores? De nada. Creí que no hablas más mucho, Ten. No nos protegieron muy bien. No. No. No, He's mine now. Hey, give it back. No. You don't even know who they are. Ok, ok. That's enough you two. It's not yours anymore. ¿Por qué no? claro que no si como como que ella llega y ya son suyos los juguetes no que paso ahí parece Ricky Ricconi no se alguien Rosie Rosie si clen calmate tu no le tengas miedo es una buena perra si es básicamente un humano espera si vas a si vas a empezar a cantar un mundo ideal no quiero nada ok 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 no parece que no que se mueran todos menos Rosie por favor oh oh en serio yo creí que habían muerto demasiado demasiado imbécil tranquila si el carro si la zona segura y ni se te ocurra ir ahí tenemos que expandir el área de búsqueda mira mira el terreno de casa mira el invernadero bosque carretera río la estación de ferrocarril ok primero vamos a empezar con el invernadero ah y por qué sigue estando dentro de la zona segura ok cobertizos estos son los puntos más lejanos ok esta es ah ok aquí es donde matamos a los zombies en el episodio pasado las trampas pero quiero saber esto esta es esta es ah ok aquí es donde matamos a los zombies en el episodio pasado las trampas pero era el humo del carro ¿no? esa es la única calle que conduce en y fuera de Eriksson si vayasla eventualmente acabas en el valle usaban señores que llevaban a la gente a la escuela pero los llevaron a la escuela yo quería que este lugar sea difícil encontrar tiene sentido están bastante ocultos ok ah esa es la estación de tren había un montón de comida debajo de las paredes ah si sí sí los ús Hay que limarlo No permitiremos que suceda Pero Tenemos que salir de la zona segura Tal vez sea el líder que quieren Pero no el que necesitan Así será ¿Qué hablas? Si no voy con alguno de ellos El otro va a morir, ¿cierto? O sea, Violet y Luis son los personajes principales Pero si voy con Luis y a Sim Va a morir Brody Si voy con Violet y Brody Va a morir a Sim, ¿cierto? Así es como funciona Telltale Digo, lo conozco por ahora Quiero ir a pescar Solo porque es el lugar más alejado Ah, no, sí, con eso ya tengo ¿Qué? No estoy... No estás escuchando, AJ Esperen, AJ va a ir conmigo Ahí unos vidrios Adiós, Rosy Ay, mire qué bonita ahí Toda echadota Wow ¿Vieron ese río? El agua Se oía mucho mejor Que en cualquiera de los otros juegos Voy con las chicas Voy con las chicas Voy con las chicas O eso nos dicen O eso nos dicen Han intentado Repararlas Un convergible Oh, vamos Violet Diviércate aunque sea En tu imaginación Costa del mar I'd drive down to the coastline Maybe park on the beach And go swimming That'd be an absolute dream You could spend every day in the sun And die of skin cancer Fun We're all gonna die I'll take skin cancer over Turn it into a walker any day Have lived here my entire life Heck, I'd say I know every inch Of these woods I'd kind of like to unknow it No use dreaming of what could be We've got shit to do Pues sí ¿De qué hablas? Tienes que ayudar también, Violet O sea, entiendo a las dos La única salida de La que no es Violet De este mundo Es su imaginación Y pues este chido Y también entiendo que Violet No quiere imaginar Porque Imaginarlo y no vivirlo Es más doloroso para ella ¿De qué hablas? Oh, entonces sí las mataron ¿Y por qué no cambien De compañera de equipo Si se llevan tan mal? No te lo mereces Eventualmente Ahí están las lanzas Oh, ¿estás siendo amable conmigo? Esas son las lanzas Que construye El otro vato, ¿no? Puedes contar conmigo No entiendo ¿Qué le voy a decir? Pero claro Hablaré con ella ¿Qué es esto? ¿Qué tal vez servirían Para el invernadero? Si todos vamos al invernadero Y lo limpiamos Creo que Podríamos volver a usarlo ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que se querían mucho Pero Pues sí, ¿no? Creo, tal vez Es que no sé si era en pareja O sea, lo deduzco Pero no sé Yo simplemente le hubiera dicho Que se querían mucho Buen alcance y apilado Ok ¿De dónde saco los huesos? Ah, pues de los caminantes ¿Cierto? ¡Vean esa agua! ¡Se ve genial! Ahí está Ahí está Me tardaste demasiado ¿Qué tal vez? Como sea Además, los que nadan en contracorrientes Son más sabrosos Porque tienen más músculo No van a escapar No van a escapar Solo van a Nadar ¡Allá! Vamos a pescar lo más que podamos No te preocupes Ahora, sobre tus amigas muertas ¿Quieres hablar de eso? Ahí está Vamos, vamos, vamos ¡Eh! 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 Y pues cómo no lo va a querer Si te portas así Violet O sea, también Date cuenta ¡Uh! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh, no! Ok, yo tengo dos Y Violet tiene uno ¡Ay, yo tengo otro! Ok, al menos para nosotros cuatro Ya alcanza un pez para cada uno No le puedo decir lo que ella me dijo Ups, elegí mal, ¿no? Eso fue un progreso, creo Creo ¡Louis! Ah, sí No entiendo por qué Marlon dijo que Luis Eh... Que solo esperaba que Luis asistiera O sea, ¿por qué Luis no quiere salir? Esa trampa está vacía El problema seguramente El problema seguramente No grites ¿Por qué se separa? No se separen Esperen, ¿por qué esa no está cortada entonces? ¿Quién fuma? ¿Es esta una página de Biblioteca? ¡Flim! ¡Habaste algo! Bien hecho, J.J. Bien hecho, J.J. Bien hecho, J.J. No hubiera dejado la caja en nuestra caja ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? He encontrado esto también ¿Tienes que los niños se arrojan? No, nada más que se arrojan ¿Quién es este uneluzido chico? ¿Quién es este chico? ¿Quién has estado? ¿Dónde has estado? ¿De dónde has estado? En el que se separan Los que se separan ¿Están limpios? ¿El resto se rompió? No, no estaban rotas Estaban cortadas ¿Brody? Solo respirar Ok ¿Alguien se enojó? No lo creo, J.J. Vamos afuera ¿Quieren ir afuera? Es la única opción que me de el juego Así es que uno de estos dos se va a morir Ah, no, ¿por qué? No deberíamos consultarlo con Marlon primero Voy a decirles que yo voy así a hacer como un reconocimiento visual acá bien loco Ella, luego que ellos lleguen, ¿no? Uhhh Son muchos zombies Eh Eso no es muy cómodo Sin duda Pero sin boca ¿Por qué no tienen boca? Y el que estaba colgado tampoco tenía boca ¿Es mi Sean? Es mi Sean Bueno, J.J. dijo que no había salida Bueno, J.J. dijo que no había salida J.J. Uh, hold on I'd like to make an alternate suggestion Come on You're loud Dramatic A little Naciste para esto Ok, Prince Charming Let's see those talents in action I can't say no to a face like that I'll go with you I'll go with you Give you some cover Fine I'll do it But if I die I'm making sure Walker Lewis eats both of you first Entendido Pero no te preocupes No te vas a morir Espero Espero que ninguno de estos dos se muera hoy Ok I'll try to redirect the smelly patrol To give you guys a chance to sprint inside the building When we get into position I'll signal you Then you can do your thing Good luck Ok Ok Tenemos a uno, no importa Ok Ok Ok, este está muy separado Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, este está, este está, este está Uh 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 Ok, 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 ok Ok, 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 ok Tranquilos Eh, eh, mi corazón está latiendo mucho Bien, Dios, tú te estás... Estás haciendo un excelente trabajo, Luis Estás haciendo un excelente trabajo, Luis Sigue así Ahora, vete al otro lado del, 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 del coso ese Uy, es que... Uy, uy, ahí viene uno, ahí viene uno Luis 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 ¿Por qué no te fuiste tocando la campana todo el camino? Baboso Ah 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 Eso haremos Siento que uno se va a morir, y entonces Marlon se va a enojar Entonces nos van a correr, o al menos ese será el detonante de todo esto ¿Tú estás muerto? ¿Tú estás muerto? Dime que estás muerto... Ah, le dije que no estaba muerto, pero no me dejó, no me dejó matarlo desde antes Vamos Luis, no sé que estás gritando, pero tú sigue así Uff Estos dos ya están muertos O al menos deberían estarlo, les puso un cuchillo en la cabeza ¿Eso no estaba ahí la última vez? ¿O sí? Ok, ahora apuégala ¡Tú puedes! Y tienes dos balas, ¿cierto? Tienes dos balas, ¿no? Agarró dos balas Ah, Clem, ¿no deberías apoyar la luz? ¿No crees que llame un poco la atención? ¿Oye, Jay? Bien, ahora apúrate ¡Holi! Bien, tenemos arroz, tenemos ¿Mango? ¿O qué dice ahí? No sé, tú pon todo lo que tengas aquí Ok, ¿quién eres? Podemos dividirla Podemos dividirla Podemos dividirla ¿Verdad? ¿Puedes quedarte cerca de cada hora? ¿Verdad? ¿Verdad y necesitamos hacer un esfuerzo para entrar? Atención, decidimos que tengamos lo hariba ¿Tienes que sepienes? ¿Clarando están muy bienvenida ¿Verdad? Easy ¡Tip! ¡Ay, Jerry! Uhu. Ahu. Hola. Al que lo encuentra, se lo queda. ¿En serio? Bueno, AJ no se va a morir. ¡Ajá! ¡Ajá! Soy una buena madre. Luego te contamos. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de allá. De ahí ya. Ey, ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. ¡Listos para los botones! ¡Listos para los botones! ¡Vámonos, Luis! ¡Listos para los botones! ¡Listos para los botones! Bien, Violet. Necesito una Q, necesito una Q. Puedo usar una Q. ¡Listo Luis! ¿Listo, Violet? ¡Vámonos! ¡Nos atacaron! Escapamos Mi corazón Ok, vamos a dejar este video hasta aquí muchachos Eso fue muy bien el final Seguramente Marlon nos va a regañar en el próximo episodio Porque fuimos más allá de los nemites y bla 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 Pero conseguimos comida, ¿no? Y eso era lo que todos queremos Lo que todos queríamos para el día de hoy Queríamos comer Muchas gracias por haberme acompañado Voy a seguir jugando un poco Pero ustedes van a tener que esperar hasta el próximo video Por mientras, apóyame con un like Y compartiendo este video con todos sus amigos Suscríbanse si aún no lo han hecho Nos veremos en la próxima ocasión Pero hasta entonces No dejen de ser geniales Bye